Hola y bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar la herramienta Geniali. Esta herramienta es una de mis favoritas porque para mí es un todo en uno para el docente digital, ya que permite crear contenidos, imágenes, también permite crear actividades interactivas para tus alumnos, entonces te va a permitir crear contenidos muy buenos, de muy buena calidad, usando incluso plantillas ya prediseñadas. ¿Qué vamos a hacer? En este vídeo vamos a ver cómo crear nuestra cuenta y en los próximos vídeos vamos a empezar a recorrer la herramienta. Veamos entonces, simplemente vamos a decirle crear ya una cuenta gratis o regístrate. Voy a darle clic en regístrate y aquí nos va a pedir los datos, deben aceptar las condiciones de uso de la herramienta y ustedes pueden crear la cuenta con correo, pueden crearla con una cuenta de Gmail o con otros. Yo la voy a crear en este caso con el correo. Le voy a decir regístrame y aquí nos aparece para elegir el sector en el que estamos. Si es un sector corporativo, es decir, si es una empresa, por ejemplo, un banco, una empresa PyME, cualquier tipo de empresa. Si somos creadores de contenidos digitales, por ejemplo, para marketing, para editoriales, para redes sociales o si somos del sector educativo. Y en el sector educativo existen diferentes opciones. Y learning, que sería 100% educación virtual. Si somos para primaria, para secundaria o educación superior. Ahora, dependiendo el caso de ustedes, en lo que quieran hacer, van a elegir una de estas. En este caso voy a elegir primaria. Ustedes pueden elegir secundaria o educación superior o e-learning. Le vamos a dar siguiente. Aquí nos va a decir cuál es el rol que tenemos. Si un profesor o un alumno del área administrativa u otro. Le voy a decir profesor y le voy a decir siguiente. Aquí nos dice que hay una promoción para Centros Genial y les cuento un poquito. En Geniali tiene algo que se llama Centros Geniali, donde a los centros educativos o los colegios o escuelas pueden comprar ese paquete. Que tiene un paquete premium para que los docentes puedan crear contenidos con las plantillas premium. Tienen además capacitación. Tienen bastantes beneficios. Ustedes pueden darle quiero saber más y conocer cuáles son esas bondades que tienen los centros Geniali. En este caso vamos a cerrar porque el propósito es aprender a usar la herramienta. Vamos a darle a aceptar y continuar. Aquí pregunta el nombre de la organización. Ya ustedes, dependiendo del colegio al que pertenezcan, pueden poner el nombre. Y continuar. Bueno, ya hemos creado nuestra cuenta. Aquí como vemos aparece un panel. En el panel que aparece, aquí aparece Crear Geniali. Es para crear nuestra primera presentación. Aparecen mis creaciones. O sea, aquí vamos a ver reflejado todas las presentaciones, actividades, imágenes que vamos creando. En mi marca es para uno definir el logo, colores, digamos que va a utilizar paleta de colores, tipografías o fuentes de letras que va a usar, imágenes que quiere usar, fondos. Pero aquí vamos a tener en cuenta algo. Es que todo lo que tiene una estrellita es algo pago. O sea, es una funcionalidad que es premium. En la cuenta gratuita no vamos a poder modificar esto. Si ustedes desean pasarse a un plan pago, entonces se van a poder aquí modificar dependiendo del plan que lea. Entonces esto para este curso no lo vamos a utilizar porque vamos a trabajar con una cuenta gratuita. En inspiración vamos a encontrar todos los tipos de presentaciones que vamos a encontrar. Aquí está todas, media, corporativo. Podemos darle educación para que nos muestre un filtro y nos muestre únicamente lo relacionado a educación. Aquí le podemos marcar que muestre las que son reutilizables. Entonces estas, por ejemplo, las podemos reutilizar. Alguien las creó, pero las podemos. ¿Qué más? Aquí tenemos los planes que existen. El plan gratis. Hay un plan estudiante de 1.25 dólares. O hay un plan de 4.5 dólares, perdón, 5 dólares al mes, que sería para docentes. Y hay una máster que es de 20 dólares al mes para instituciones que quieren como muchas más funcionalidades. ¿Cierto? Vamos atrás nuevamente. Aquí tenemos ayuda y aquí tenemos hacer tour para que nos muestre todos los posibles contenidos que podemos crear en Geniali. A ver todos los contenidos que podemos crear. Lo vamos a explorar en el próximo video. Aquí dice Academy. Y nos lleva entonces a otra página donde vamos a aprender a crear contenidos, a mirar qué recomendaciones hay. Entonces simplemente se registran y se descubre píldoras y cursos para aprender a crear experiencias comunicativas e interactivas. Entonces les va a ayudar a ustedes en su proceso de creación de contenidos. Entonces pueden registrarse gratis a esa academia de Geniali. Aquí podemos configurar el idioma en español, inglés, francés, como ustedes lo deseen. Aquí en la parte superior aparece Pásate a Premios nuevamente. Y aparece el perfil. Puedo venir aquí a editar. A editar como toda mi información. Si deseo para otro tipo de sector puedo cambiarlo acá. ¿Cierto? Y puedo escribir una descripción sobre mí. Están nuevamente los planes, las notificaciones que me han llegado. Y si yo tuviera un plan pago por la facturación. Eso sería a grande rasgo lo que encuentran con Geniali. Aquí en la parte lateral también está otra vez nuevamente un menú para empezar a acceder a planes, academia y conocer las redes sociales de Geniali. En un próximo video vamos a explorar entonces la inspiración. Y vamos a hacer un tour por los diferentes tipos de contenidos que podemos crear. Nos vemos en el próximo video.